Pues muy buenas lectores, seguidores, amigos de la web y de este pequeño rincón donde revisamos las compras que vamos haciendo y demás. Hoy traemos un unboxing distinto que todavía no habíamos hecho hasta ahora. Ya sabéis que lo habitual es que revisemos CDs, películas, DVD, Blu-rays, en algún caso TVOs incluso. Pero hoy os traigo una compra que he hecho en China y que es la primera vez que compro en una página web en concreto y que necesitaba cambiar el móvil. Y vamos a hacer el unboxing del móvil nuevo que me ha llegado. Para empezar, antes que nada, bueno, aquí está, que acaba de llegar por la puerta. Necesitaba un móvil nuevo porque el mío estaba, el pobre ya, para Chopet. Necesitaba, estaba destrozado y aquí acaba de llegarme un no-quitel. Y ahora hablaré un poco de él y lo enseñaré porque, ya os digo, acaba de llegar el mensajero con el paquete. Pero lo primero es que había oído cosas mixtas de esta página web y gogo. Mucha crítica negativa, evidentemente, por internet, por problemas del envío, que no llegaba, que tardaba, que tal. Hasta 60 días. Yo tuve, el único problema que tuve es que cuando hice la compra el stock no estaba. No había llegado todavía el stock del objeto y el móvil tardó en ser enviado, pues desde que yo lo compré hasta que me llegó el aviso de envío, de que ya estaba en camino el envío. Creo que fueron 4 o 5 días de diferencia o una semana de diferencia. Pero desde que me llegó el aviso de que el envío había salido de Hong Kong hasta que ha llegado el paquete, han sido 6 días. De sábado a viernes. Una semana. Lo cual, para venir desde allí, teniendo en cuenta que ha sido una semana de envío y una semana desde que hice la compra, son 15 días. Me parece más que respetable. Ha venido a través de... Aunque yo puse correo ordinario, ha venido a través de mensajería. Utiliza normalmente DHL y cuando pagas mensajería privada, y si no, a través de correo ordinario, te viene a través de envíalia. Y no he tenido ningún problema ni con aduanas, ni con nada por el estilo. El paquete en principio ha llegado en perfecto estado. Y ahora, vamos a echar un vistazo. Es un móvil que, dentro de las características que hay ahora mismo en los móviles chinos, este Oukitel, que acaba de salir a la venta, este Oukitel K6000 Pro. Yo no soy, primero, antes que nada, no soy ningún experto en teléfonos móviles, ni nada por el estilo. Y voy a daros aquí una lección vital sobre los móviles, sus características y sus confluencias vitales. No, yo soy un usuario y, como tal, pues estuve mirando precios. Necesitaba un móvil, la batería del mío está... del que uso actualmente, está muriendo ya. Lleva tres años casi conmigo. Y es un móvil que, evidentemente, no se le puede cambiar la batería. No se lo lleves a un centro especializado para que lo desmonten y le pongan la batería. Y me salía más rentable comprarme un móvil nuevo. Cosa que hace unos años, pues habríamos hecho lo que es tan habitual con las compañías telefónicas españolas, que es, pues, cambiarme a otra compañía y recibir un móvil nuevo de última generación. Pero como hoy en día ya no vale eso, ya no se puede hacer eso y tienes que pagarlo absolutamente todo, pues, era más rentable mirar otros móviles. Y encontré una oferta en esta web que os digo, en Igogo, con este Uquitel nuevo que ha salido, que cuyo precio habitual está en torno, si lo miráis en webs chinas, está en torno a los 150, 160, 170 euros, con gastos de envío, y había una oferta en la que salía por 125. Estuve mirando sus características, os lo voy a enseñar ahora, y la verdad es que me interesaba lo que ofrecía. Es un móvil de los llamados de gama media, no es uno de los de gama alta, ni siquiera de los de gama alta chinos, pero las características que incluye dentro del uso que yo le suelo dar a los móviles son las que más se adaptaban a lo que a mí me interesaba y realmente me gustaba bastante lo que me ofrecía. Así que vamos a abrirlo y os voy contando un poquito lo que trae tanto la caja como el teléfono. Por un lado tenemos el cuerpo del móvil, evidentemente, de la Uquitel K6000 Pro. Luego aquí viene, con el logo de la compañía y demás, viene para, evidentemente, sacar la tarjeta, y aquí viene, que se abre por aquí, creo que es un, deben ser la garantía, o las instrucciones, el Quick Guide y la garantía, evidentemente, el Quick Guide y la garantía, que venían aquí dentro, cerrados. Luego ha venido de regalo esto, que es un protector, que está aquí, un protector, y una, para limpiar la pantalla. Aquí tenemos el cargador, y aquí el cable, el otro cable, perfecto, por ahí. Curioso. Vale. No trae nada más, que yo sepa, que yo vea, es una pena, no trae auriculares. Y me fallo, por así decirlo. Aunque no es un problema excesivamente grave, pero no trae auriculares. Pero bueno, ahora lo miraremos bien y demás, pero bueno, eso, ya habéis visto que eso es lo que trae. Este ha sido el unboxing hasta aquí. Y ahora vamos a lo que es el teléfono, vamos a sacarlo de su protector, que todavía no lo había cogido. Este es el teléfono, viene con una, pues mira, trae hasta un protector de regalo, debe ser, un protector de silicona. Vale. Lo trae, un protector de silicona, como podéis ver. No me había... Ni fijado en la bolsa. Este teléfono, lo que tiene, la característica que tiene principal, lo que le hace tan, 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 tan especial y tan interesante para mí, es que lleva una batería de 6000 mini amperios. Que, con uso continuado y un poco bestia y tal, debería darte batería para dos o tres días sin ningún tipo de problema. La media de los móviles actuales que más vemos y que tenemos por aquí y demás, pues a lo mejor está en torno a los... 3, 3000, 3500, algunas bestias con 4000, 2500, bueno. Bueno, baterías variadas, pero tampoco nada del otro mundo, nada que esto. Y esta mala bestia trae 6000 miliamperios de batería, una batería de 6000 miliamperios que le da una autonomía excepcional para cualquier usuario. Y eso es lo que más me interesaba a mí, el que el móvil no se me quedara sin batería en ningún momento. Es una pantalla de 5,5 pulgadas, además trae 3 GB de RAM y un procesador octa-core que no me preguntéis qué modelo es, porque no me acuerdo, sé que es un MT, pero no me acuerdo qué modelo es, que debería dar suficiente fuerza para poder mover las aplicaciones normales sin ningún tipo de problema, sobre todo multitarea, sin que el móvil se quede bloqueado. Trae una cámara frontal de 5 megapíxeles para los selfies y una cámara trasera de 13 con un dual LED, un flash dual LED y un lector de huellas dactilares para la seguridad y demás. Si la cámara, si vais a investigar este móvil, fijaos en que hay muchos sitios que dicen que la cámara es de 16 la trasera y de 8 la frontal. Eso es interpolado, no es el sensor, ¿vale? El sensor es de 13 y 5, que está muy bien para hacer fotos, sobre todo para hacer selfies y hacer el chorro, grabar vídeos y demás cuando bajo la familia. Y ya os digo, es un cuerpo sólido, es un móvil metálico, casi todo está construido en cuerpo de metal, en gris, también lo podéis comprar en blanco, el cuerpo es, voy a quitarle el protector porque me está molestando para sentir el móvil en sí, que es lo que nos interesa, ¿vale? Es un cuerpo metálico, todo el móvil, viene aquí todavía con la caja de las instrucciones y demás, y con las dos bandas de plástico arriba y abajo, evidentemente esto es de plástico por el tema de la conectividad, pero es un móvil con un cuerpo de una pieza metálico, con un diseño bastante bonito, bastante curioso, me recuerda en cierta medida una mezcla entre un... no sé si decir entre un... me recuerda por algún motivo a mi HTC antiguo, al que tengo ahora mismo. Pero bueno, este es el cuerpo y demás del móvil, el diseño, que no está mal, y el precio, lo que incluye, tiene pantalla Full HD, de 1980 x 1020, no es HD normal, es Full HD, yo creo que por el precio que da, es lo mejor que se puede encontrar ahora mismo en el mercado, o de lo mejor que se puede encontrar en el mercado de móviles chinos. Es mi primer móvil chino, con lo cual, cuando lo vaya usando, os iré comentando. Pero en principio, estoy bastante contento con la compra, sobre todo por la velocidad con la que ha llegado, y porque es un móvil que me ofrece lo que a mí me interesaba, sobre todo, que es mucha batería y con unas prestaciones de... bueno, si no de gama alta, de gama media alta, a un precio muy reducido. El principal problema de este móvil, a simple vista, y se nota en cuanto lo coges, es que pesa. Es un móvil que pesa. Si a ustedes les gusta tener un móvil ligerito, cómodo, que no noten en el bolsillo, pues no les recomiendo el K61000 Pro. Es evidente que con una batería como la que tiene este móvil, el peso se iba a notar. Y se nota. Es un peso que se palpa. Te lo coge y pesa más de 200 gramos, y eso se nota. Si les incomoda eso, pues a lo mejor no es su móvil. Si no, pues a lo mejor les merece la pena echar un vistazo a alguna de las ofertas de Internet, y si quieren cambiar de móvil, pues echarle un ojo. Ya les digo, esas son las características principales, por eso lo compré. Este ha sido el unboxing, y ahora voy a ver si ya hago el cambio. Yo traslado por fin de móvil con este nuevo terminal, y voy a disfrutar de su batería, sobre todo. Pero ya saben, luego en los comentarios, según vaya pasando el tiempo, si tienen alguna duda o demás, si les interesa, me lo van diciendo, y yo les voy comentando lo que me está pareciendo el móvil. De momento ya les digo que estoy bastante contento con la compra, por lo que me ofrece en principio este teléfono, respecto al que yo tengo actualmente. Tiene una pantalla, no es evidentemente Gorilla Glass, es Altrail, si no me equivoco, una compañía, no recuerdo si ese era el nombre, pero sé que es una compañía japonesa que hacía una especie de versión un poco más barata del Gorilla Glass y demás. Eso sí, tiene sistema antipolvos, sistema antigüellas, y yo he visto pruebas en internet en la que se dejaba el móvil caer a un charco, este móvil en concreto caer a un charco y caer al agua para lavarlo y demás, y en la que a la batería y al procesador no le entraba ni gota de agua. Que está bastante bien y bastante curioso si se les cae el móvil al agua por accidente. Así que nada, esto ha sido todo y voy a disfrutarlo. Nos vemos en la próxima y ya saben, agradecemos todos los comentarios. Lo dicho, no soy experto en móviles, simplemente soy un usuario que necesitaba un teléfono nuevo. Hasta la próxima.